Gente de las cuatro naciones, ¿cómo están? Bienvenidos a un jueves de análisis nuevo aquí en Jugo de Cactus, el regreso de la leyenda de Korra en los análisis de jueves. Pareciera que ya pasó bastante tiempo, pero solo fueron ocho, bueno, en realidad fueron nueve semanas desde que interrumpimos los análisis de la leyenda de Korra, porque íbamos a empezar con los análisis de Live Action de Netflix, y como nos vamos a tener que esperar de uno a dos años para la siguiente temporada de Live Action, continuaremos con los análisis de la leyenda de Korra. Así que les recomiendo que se acomoden en sus asientos y se preparen, porque vamos con el episodio uno del tercer libro de la leyenda de Korra, llamado Cambios, y titulado Una bocanada de aire fresco. ¡Qué refrescante! Miren, y la mera verdad, banda, es que no hay mucho que decir al respecto de este episodio, no porque no sucedan cosas interesantes, sino porque en realidad lo que sucede del episodio no es mucho, y es que yo solamente podría rescatar tres elementos importantes. Número uno, los cambios que está viviendo Ciudad República debido a la llegada de todo el bosque espiritual que se extendió, por haber dejado abiertos los portales espirituales y por la batalla previa de Korra y Unabatu en la temporada pasada. Número dos, obviamente el renacer y el despertar, mejor dicho, del aire control en los nuevos maestros. Y número tres, el final, que es el escape de Sajir. Esos serían los tres acontecimientos más importantes que ocurren a lo largo del episodio. Pero, pues, lógicamente no lo van a contar todo de sopetón y nos van contando todo por partes. Algo que me gustó de este episodio es que lo arrancaran directamente explicando, o mejor dicho, mostrando el renacer o el despertar del aire control en las personas. Y me fascinó, y fue un detalle muy hermoso, que ese despertar fuera en Boomi. Porque una de las cosas que más nos entristecía a los que éramos fanáticos de los hijos de Aang, era precisamente que Boomi debió haber tenido una de las infancias más crudas, más tristes y más pesadas de todas. No tanto porque Aang o Katara lo presionaran porque no fuera un maestro, sino por la presión que el mundo debió haberle puesto precisamente porque él no era un maestro y era el hijo del gran Avatar Aang y de la gran maestra Katara. Entonces, sí es algo hermoso que Boomi haya ganado aire control en esta temporada y que, pues, con él se nos iniciara mostrando que el despertar de los maestros aire se iba a dar en esta tercera temporada. Aunque, y no sé si esto cuente como spoiler de los siguientes episodios, pero la verdad es que sí me jode un poco que en esta temporada nunca expliquen más allá del por qué a algunas personas se les despertó el aire control. Y a lo que me refiero con más allá es que sí nos dicen que fue por el tema de la convergencia armónica, por el equilibrio de la espiritualidad y por haber dejado los portales abiertos y todo ese desmadre, pero nunca dicen otro por qué además de eso. Es una decisión al azar, es decir, fueron personas random que se les dio aire control porque la energía espiritual dijo así lo quiero hacer, o cuál fue el motivo del despertar de los maestros aire. Nunca lo explican y eso es algo que me jode. Antes de pasar al siguiente detalle, es decir, al detalle de lo de la jungla y las cosas espirituales y lo estupidísimo que es el presidente Raiko, quiero mencionar que aquí ya podemos ver que la relación Korra y Asami empieza a gestarse muy, muy sutilmente. Y es que muchas personas y la queja más grande del por qué a la gente no le gusta el Korra a Asami es porque dicen que salió de la nada, pero la verdad es que no. Si bien ya he explicado muchas veces por qué los creadores no pudieron mostrar libremente esta relación, aquí ya podemos empezar a ver cómo Korra y Asami tienen un acercamiento, obvio no es un acercamiento romántico, pero ya están pasando a la siguiente etapa de su amistad que es una intimidad y una confianza muchísimo mayor, que se ve reflejada todavía más con la incomodidad que Mako siente al estar cerca de ellas. Un detalle bastante interesante. Pero bueno, ahora sí tenemos que pasar a la parte que nos interesa, que es lo de las lianas espirituales, la jungla espiritual y lo imbécil que es el presidente Raiko. Ya nos había quedado medianamente esta impresión de que Raiko no era el ser más avispado de las cuatro naciones en la temporada pasada, pero como yo lo dije en los análisis de aquel entonces, se podía entender por qué Raiko tenía esta pasividad tan grande y parecía estar tan en contra del avatar en la segunda temporada porque pues acababa de ser elegido, no quería meterse en un pedo de la guerra civil y esa parte pues tenía una justificación. Pero aquí verdaderamente Raiko ya se presenta como este personaje nefasto que nada más está viendo a ver qué hace Korra mal para estar chingue y chingue y mejorar su posición política. Y lo de las lianas espirituales le cae al güey como anillo al dedo porque la gente de la ciudad no está acostumbrada a convivir con los espíritus. De hecho, y esto es algo que yo ya he mencionado previamente en este canal, me parece impresionante cómo en el mundo de Avatar hay tanta gente que no cree en el tema de los espíritus ni en la energía espiritual cuando se trata de un mundo y de un universo donde hay entradas físicas y pruebas tangibles y observables de la existencia de los espíritus. Pero de todas formas pues se ve el choque de los espíritus, el choque de cómo están atrapando o se han recuperando territorio que ellos consideran de su propiedad. Y aquí también tenemos que retomar la conversación que ya hemos abierto previamente en este canal que es con respecto a la hipocresía de los espíritus. Que si bien es cierto que fue una buena decisión por parte de Korra el haber dejado los portales espirituales abiertos para que ya no hubiera una división entre humanos y espíritus y en su lugar aprendieran a convivir en armonía si es cierto que los espíritus son medio abusivos en el sentido de que llegan, instalan sus lianas, instalan su jungla, instalan su hábitat y dicen yo aquí me voy a quedar y chingas a tu madre y ahora es sagrado y si lo tocas me voy a emputar y voy a secuestrar personas que es una temática que vemos hasta la cuarta temporada pero en lugar de buscar una transición pacífica los espíritus al menos llegan y empiezan a tomar y tomar territorios y tomar secciones de la ciudad y eso se nota muy cabrón que es una hipocresía por parte de ellos porque si los humanos lo hicieran al revés estarían chingue y chingue o se convertirían en espíritus oscuros o habría todo un desmadre y todo ese problema, toda esa problemática que nos plantean en este episodio le cae a Korra. Y entonces aquí ya podemos ver las consecuencias de haber perdido por culpa de Unalak la conexión con las vidas pasadas porque por un lado están pasando los cambios en los maestros aire de que el equipo avatar ya se enteró Korra ya vio que regresaron los nómadas aire de hecho es un detalle sumamente hermoso en el episodio ver a Tenzin mirando hacia el horizonte recordando a su padre viendo la estatua de Aang y hablando con sus hijos diciéndoles que el mayor sueño de Aang siempre fue traer de regreso a los maestros aire y también se nos deja ver un poquito todo ese trauma y ese enorme peso que debió haber sido también para Tenzin el cargar con la responsabilidad de traer de regreso a los nómadas aire al mundo entonces se nota esa liberación y se nota ese gusto diagonal nostalgia que le da a Tenzin el saber que ya hay nuevos maestros aire en el mundo pero bueno en lo que yo estaba es de que Korra tiene por un lado ese tema de los nuevos maestros aire por el otro tiene el que no puede deshacerse de la jungla espiritual porque al parecer los espíritus ya dijeron aquí nos vamos a quedar y háganle como quieran entonces tiene que convencer a los humanos de que ahora los espíritus van a vivir ahí y que eso va a ser parte de la ciudad y no se va a ir y por el otro lado tiene a Raiko chingando de la borrega entonces se nota esa presión a la que Korra está siendo sometida y por eso intenta comunicarse con las vidas pasadas porque Korra se siente sola y algo que le quedó o una secuela que le quedó mucho de su pelea con Ulalak es seguir creyendo que sola no puede por eso mismo otro de los detalles más agradables que tiene este episodio es que mejora muchísimo y volvemos a retomar la relación como padre e hija que hay entre Tenzin y Korra y como ahora si Tenzin es esa voz que Korra necesita escuchar de aliento y de superación y por eso es Tenzin el que le dice no te apures no necesitas las vidas pasadas estoy seguro que tú vas a poder encontrar la respuesta y la solución a este nuevo pues conflicto que se avecina lo que nos lleva a cortear la escena del puente donde Korra habla con este nuevo nómada aire y opta por mejor dejar tantito Ciudad República e ir a buscar a los nuevos Maestros Aire en parte para que Raiko deje de estar chingando para que Korra pueda concentrarse en su nueva misión y para ver qué onda y agarrar más experiencia no solo en el aire control sino en ser el avatar y es que una problemática que Korra había venido arrastrando desde la primera temporada era que era un avatar que no conocía el mundo no había salido de la tribu Agua del Sur y de Ciudad República entonces por eso Korra dice ¿saben qué? si vamos a viajar por el mundo a encontrar a los nuevos nómadas aire pero al final band al final el episodio el episodio eh al final el episodio cierra con una hermosa cereza dorada jugosa y suculenta que es mostrarnos algo que probablemente hoy en día no es tan descabellado de pensar pero hoy si pero en su tiempo en aquel 2014 fue revolucionario para el universo avatar y es un enemigo maestro aire quiero tratar de ponerles en perspectiva lo cabrona que fue la escena de Sajir no solo por como presentaron al personaje que ya presentándolo en una prisión de super máxima seguridad con el loto blanco que si bien en la leyenda de Korra el loto blanco no queda muy bien parado pero vaya con el loto blanco resguardándolo y luego sacando esos tremendos movimientos de aire control noten el impacto que debió haber sido en aquel 2014 que fue para los que vimos la leyenda de Korra en aquel entonces el ver a un maestro aire usando aire control de forma ofensiva y siendo y presentándose como el villano de esta temporada Sajir tiene una de las mejores presentaciones de antagonista de la historia que te deja intrigado y que abre lo que a mi me encanta que abran los personajes en un universo y es un chingo de preguntas con respecto a su origen a sus motivaciones y a lo que podría llegar a ser en ese universo y todas esas preguntas que hace solamente no te responden una que es con respecto a su origen es decir de donde aprendió tanto aire control y porque tiene esa perspectiva pero por lo demás Sajir es un villano que se nos muestra increíblemente y abre esa conversación de wey el aire control si puede ser utilizado de manera ofensiva y sería un desmadre así que por todas esas razones y porque francamente es un muy buen episodio de arranque para una tercera temporada no tiene un salto en el tiempo muy bastardo creo que solamente pasan unos 4 meses entre el libro 2 y el libro 3 en cronológicamente hablando pues pero como nos muestran muy buenas cosas y es un gran episodio de arranque creo que una bocanada de aire fresco si se merece unas muy muy merecidas 4 estrellas y media no le pongo las 5 estrellas porque pues en realidad no es que ocurran tantas cosas y que no es más bien un episodio introductorio así que 4 estrellas y media se me hace una calificación bastante justa para este primer episodio del tercer libro de la leyenda de Korra así que bueno banda eso sería todo en este jueves de análisis ya volvimos técnicamente a la normalidad de los jueves de análisis ya estamos otra vez con las series retomando la leyenda de Korra esto será solamente pues durante estas semanas hasta que se nos acabe la leyenda de Korra y luego pues tengamos que esperar a que salga una nueva serie o un nuevo producto que podamos reseñar en estos jueves de análisis pero si me lo preguntan en cuanto lleguemos al final de la cuarta temporada pues los jueves de análisis van a tener que descansar un ratito por lo menos hasta el 2025 en este canal así que aprecien los episodios que nos quedan de esta bonita sección de jueves aquí en Jugo de Cacto y ahora si sin nada más que agregar banda yo me despido esperando que se cuiden mucho que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión somos un solo pueblo adiós